De año con año en la recepción de los libros, ya hubo muestras de buena voluntad, ya empezó otra vez a caminar la llegada de los libros, estamos esperando algunos trailers al estado y por supuesto aquí a la región, entonces pues en esta disposición de iniciar el ciclo escolar con los libros para los niños. De cualquier manera la Secretaría de Educación del estado de Guanajuato nos hemos preparado con guías de acuerdo a los contenidos, con planes y programas de estudio, guías para los maestros para que si en el caso de que llegara a faltar los libros, nuestros maestros ya están preparados para que el programa corra de manera natural, nosotros esperamos que llegue los libros. Tenemos todavía el receso escolar para la recepción y distribución en las zonas escolares.